¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, no sabemos si hubo robos de expedientes o no, eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Y pues no, no dejamos ninguna nota, no avisa, no tenemos de pegar. O sea, es una acción totalmente ilegal, una acción brutal, llena de violencia. Y en el clima ese en que estamos preparando la brigada de la caravana. Y pues en ese clima. Así nos tienen unos cuantos, mira. Así tienen a mi país unos cuantos. Nos quieren acabar con el miedo, pero no nos van a ganar. Somos más los que queremos un mejor país. Nadie nos va a ganar. Infunde esa imagen. Que reaccionen las conciencias de la gente. Que no se queden callados. Que hacen la voz o nos van a hundir cada día más. ¡Basta! ¡Basta! Estamos hartos, estamos hartos. No nomás de la delincuencia, sino de corruptos. Oscar, soy Pietro. Un abrazo enorme. Aquí estamos movilizando, organizándonos. Mucho ánimo, Oscar. Y esto de fondo, incluso de evangelio, nos viene bien porque muestra la fragilidad y la presión. Y que no tienen la reflexión para enfrentar en otra forma. Así que mucha fuerza, Oscar. Ahí estamos con todos. Voy a leer lo que redactamos. También debo decir que por la premura nos pidió una copia Javier Sicilia. Entonces, seguramente allá estará haciéndole algunas correcciones. Y espero que hayamos captado el ánimo, el espíritu de las propuestas que se hicieron. ¿Se oye bien allá? ¿Se oye bien allá? ¿Qué personas ustedes saben? ¿Sólido? 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 ¿Como para improvisar, pues? Yo voy a agarrar tu ritmo, yo me meto con esos tonos, pues. Lo que se hiciste es que... ¡Ay, buen día! ¡Ay, buen día! Bueno, el texto se llama Defensa de la suave patria, declaración de Zacatecas. El sacerdote Óscar Enríquez y la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad, han denunciado que anoche, 5 de junio, alrededor de las 20 horas, agentes de la Policía Federal, a bordo de al menos 5 patrullas, irrumpieron sin orden de cateo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organismo de la sociedad civil que participa activamente en la recepción de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Ante los hechos arriba reseñados, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad manifiesta lo siguiente. Que los cientos de mujeres y hombres mexicanos que conformamos esta columna humana somos ciudadanos de paz y enemigos de la violencia, aun cuando muchos de nosotros somos víctimas de la misma y cargamos el peso del dolor por nuestros seres queridos asesinados, secuestrados o desaparecidos. También queremos manifestar que nos convoca la sed de justicia pues la historia común que nos reúne es la de la justicia negada y el imperio de la impunidad. No entendemos que puede buscar la policía federal preventiva en las oficinas donde laboran heroicos defensores de los derechos humanos de Ciudad Juárez. Pero queremos manifestar que si el objetivo es amedrentarnos, se equivocan, pues si hemos salido a recorrer el país y mostrar públicamente nuestro dolor e indignación es justamente porque superamos el miedo y la impotencia y ni el crimen ni la represión nos harán retroceder. A la misma hora en que Julián LeBarón y un servidor en la Plaza del Carmen frente al Triatlo de la Paz en San Luis Potosí invitaban a aquellos que manifiestan su legítima indignación con insultos a cambiar el corazón de la clase política con la fuerza de labor o no del odio, la policía federal en Ciudad Juárez con la máxima autoridad desde la Presidencia de la República forzaba las puertas, rompía candados, vandalizaba la oficina, extraía información de las computadoras y robaba documentos de archivos. Nos preguntamos qué busca Felipe Calderón en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el expediente del dolor y la injusticia, las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar la paz y la legalidad. ¿Qué guerra pretende ganar instruyendo a su policía a comportarse como delincuentes? Si con esta agresión se pretende que perdamos los estribos y respondamos con violencia, manifestamos desde esta tierra que vio nacer al poeta Ramón López Velarde que no vamos a cooperar, que no cuenten con nosotros, que sus juegos de guerra nos lastiman y nos indignan. Que vamos a desobedecer todo mandato de guerra en la humanidad. Nosotros somos amantes de la suave patria y por eso hemos emprendido el camino del consuelo, el camino de la paz y la búsqueda de la justicia a través de la legalidad. y esta provocación a todas luces fuera de la ley no nos hará perder el rumbo. Que nuestro dolor no lo vamos a convertir nunca en odio, sino lo que estamos haciendo con el consuelo que es unir las soledades, estar con las soledades de todos. Lo vamos a convertir en el amor, la justicia, la paz y la dignidad que nos han adelantado. Muchas gracias Zacatecas. ¡Viva México! ¡Viva! 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 Este es un mensaje para los integrantes de la caravana. Para que se mantengan en la plaza de armas, aquí habrán de llegar los autobuses. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.